Otranto Otranto es el pueblo del Salento más al este de Italia. Debido a su posición geográfica y su historia, se considera la puerta de entrada al este, una encrucijada de culturas mediterráneas millenarias. El pueblo forma parte de las cien ciudades más hermosas de Italia y gran parte de la magnífica costa está protegida por el Parque Regional Costa Otranto, Santa María de Leuca y el Bosque de Tricasa. La de Otranto es una historia antigua que surgió ya en el siglo XI a.C. Protagonista de los grandes acontecimientos históricos del Mediterráneo, Otranto sigue mostrando su testimonio del paso de muchos pueblos que la han animado. Hasta el siglo VII, Otranto ha desarrollado un papel importante en la política administrativa, sirviendo durante siglos como la sede de los estrategos, el gobernador bizantino. Otranto es la síntesis cultural de Occidente y Oriente. Una combinación entre dos orillas del mar no siempre pacíficos, como lamentablemente ocurrió en el 1480, cuando Otranto fue sitiada y conquistada por los turcos. Otranto es tierra de frontera y pasaje obligado para los pueblos antiguos del Mediterráneo y un destino favorito por los cientos de miles de visitantes que cada año acuden al antiguo pueblo. Otranto es un lugar encantador y romántico, ya que ha inspirado a muchos periodistas y escritores que en Otranto han dedicado sus obras literarias. Los cielos azules de Puglia no podrían tener un mejor marco de la ciudad de Otranto, con sus piedras talladas, con sabiduría y con sus canciones sublimes, herencia de la cultura gloriosa del Bizancio y de los poemas de Aragón. El corazón de Otranto es una mezcla de impresionantes vistas del mar y de un casco antiguo que aún conserva auténticos escenarios del pasado. Una densa red de calles estrechas, dominadas por casas de estilo mediterráneo decoradas con balcones con flores. Es fácil encontrar construcciones antiguas que se remontan a diferentes periodos, ricas en extraordinario encanto. Desde el interior nos recibe Porta Alfonsina, un paso imponente en la gruesa cortina defensiva aragonesa. Al adentrarse en Corso Garibaldi, nos encontramos en un universo pintoresco y mágico al mismo tiempo, dominado por la torre de reloj, que lleva el emblema de la ciudad de Otranto. En las ruinas de la antigua Iglesia de la Inmaculada se encuentra Porta Amare, un antiguo acceso urbano que conduce a los muelles del puerto. Al adentrarse en la parte más antigua del pueblo, se ingresa al bastión del Pelasgi, con las vistas encantadoras de la bahía de Otranto. Las vistas que ofrece el centro histórico son encantadoramente bellas. Muchos personajes ilustres de la cultura europea e italiana quedaron fascinados por los colores de esa ciudad, entre ellos, Carmelo Bene eligió su residencia entre las estrechas calles de Otranto. En memoria del gran actor salentino, la comunidad de Otranto quiso dedicarle un museo, que ahora está siendo finalizado, con el objetivo de preservar y promover el trabajo del artista. En el corazón de las calles del pueblo, la Iglesia de San Pietro aparece en su belleza, un monumento que representa el arte y la arquitectura bizantina de Puglia, que data de los siglos VIII y IX. Sus austeras formas arcaicas están decoradas en el interior por ciclos extraordinarios de frescos medievales, una herencia de la cultura artística ítalo-griega. El centro histórico de Otranto es una fuente de belleza genuina, capaz de sorprender y maravillar a pesar de sus muchos siglos de antigüedad. La Torre Mata está ubicada en el complejo de las murallas adyacentes al puerto. El edificio caracteriza la antigua cortina de defensa y con su fisionomía sobre sal, con prominencia en los muelles del área del puerto. Las ménsulas decorativas originales aún son visibles, un legado de las antiguas decoraciones militares. Inicialmente, a fines del siglo XV, la torre tenía una arquitectura cilíndrica. Posteriormente, fue cubierto por una forma cuadrangular con el fin de mejorar su eficacia balística. En el interior hay un entorno de 14 metros de altura, que recientemente ha sido objeto de importantes restauraciones. Las reconstrucciones del siglo XVI todavía son visibles hoy y se acentúan por el diseño luminoso que enriquece toda la estructura. Los espacios están llenos de encanto, ideales para albergar exposiciones, conferencias y reuniones. Desde la antigüedad, Otranto estuvo equipado con sistemas de defensa y obras fortificadas de todo respeto, que a lo largo de los siglos se modernizaron. Entre estos, destaca el imponente castillo aragonés. Toda la estructura arquitectónica está rodeada por un foso grande y profundo, equipado por un puente de piedra. Tanto en las paredes exteriores como en el interior del patio están los escudos heráldicos de los soberanos y nobles que han marcado la historia de Otranto. Particularmente interesante es el que se coloca en la puerta de entrada, portando las armas del emperador Carlos V. Subiendo al balcón del primer piso, ingresas dentro de las habitaciones del castillo. Las habitaciones brillan después de restauraciones recientes y aún hoy muestran a los visitantes la poderosa belleza de la piedra local que durante siglos ha protegido la ciudad de Otranto. En las áreas externas defensivas están las rutas de patrulla marcadas por almenas y las pilleras para la disposición de los cañoneros y las tropas de guardia. Además, los antiguos entornos subterráneos se han puesto a disposición de los visitantes recientemente. Considerados por muchos lugares de encarcelamiento, dan un valor agregado adicional a las visitas de la mansión antigua. El castillo de Otranto es una obra maestra de la arquitectura militar y su grandeza caracteriza el centro histórico de la ciudad y constituye una visita obligada para todos los visitantes fieles de la península del Salento. En la encantadora vista de Piazza Duomo en Otranto se encuentra la antigua catedral dedicada a Santa María Asunta en cielo. Su tamaño se encuentra en el punto más alto de la antigua aldea y domina todos los edificios de la ciudad. La catedral fue construida por los conquistadores normandos en el siglo XI, quienes la construyeron con las geometrías típicas del estilo románico de Apulia. En la parte superior se encuentra el característico rosetón de clara derivación gótico-ibérica formado por 16 rayos y finamente perforado según los cánones del arte y de finales del siglo XV. Para adornar la entrada está el portal en lechizo. Se remonta al 1674 y fue construido según las costumbres del barroco de Lecha. Dentro de la catedral se puede admirar una estructura con un plan de basílica donde la sala está marcada por arcos y columnas de granito. Las luces y los colores están animados por el elegante cielo de madera colgado sobre el pasillo central rico en metales preciosos como el oro y la plata. Pero el aspecto más evocador de toda la catedral de Otranto es ciertamente el mosaico del piso. La obra artística abarca toda la nave, el ábside y las salas laterales. El mosaico fue hecho en 1163 por el presbítero Pantaleón. En el espíritu artístico románico completo las imágenes de diferentes culturas y países convergen en el mosaico como para representar la antigua vocación de Otranto, una ciudad fronteriza entre el Levante y el Este. La capilla de los mártires conserva preciosamente los restos de los Otrantines decapitados por los turcos en la colina de Minerva durante los terribles acontecimientos de 1480. En los niveles subterráneos de la catedral se extiende la antigua cripta decorada en el periodo normando. Los capiteles que decoran la columnata son una preciosa evidencia de la historia del arte mediterráneo y provienen de diferentes lugares y épocas y luego se reutilizan como reempleo de acuerdo con las costumbres del periodo románico. La catedral está llena de encanto antiguo entre los lugares más sagrados de la piedad religiosa del Salento y una página ilustrada de la historia de los pueblos de Europa. La torre del Cerpe solía actuar como un faro marítimo para señalar a los marineros la presencia de la costa de Otranto. Según algunos historiadores su construcción tuvo lugar por los romanos en los primeros siglos después de Cristo a diferencia del circuito costero de terra de Otranto que se expandió durante la era española. Una parte de la pared queda al mar es la única evidencia de lo que queda de la torre. La historia del edificio es parte de las narraciones de antiguas leyendas populares en particular en presencia de monstruos marinos serpentiformes como lo demuestra el escudo cívico de Otranto que representa una serpiente retorcida a una torre. Silenciosa y recelosa incluso hoy la torre del Cerpe observa el canal de Otranto trayéndoles repletos desde estos mil años de estereo. Torre Pinta es un pueblo de rocas lleno de encanto y misterio. El sitio de la roca se encuentra en el Valle de los Recuerdos un lugar caracterizado por la presencia de numerosas cuevas agunas naturales y de dimensiones modestas la mayoría excavadas por el hombre. En este lugar en el siglo XVI se construyó la granja fortificada homónima Torre Pinta El antiguo sitio de roca de Torre Pinta habría sido utilizado en el pasado como un sitio de entierro y más tarde como un palomar para el suministro de carne. Torre Pinta es un paisaje evocador que se remonta a la época arcaica cuando las tierras de Otranto estaban destinadas al cultivo de la vid y el pastoreo. Aquí todavía se respira el aroma de la tierra refrescado por la brisa penetrante del levante. Torre Pinta A pocos minutos del puerto de Otranto cerca de los senderos que conducen al agradable Pinar del Horte el paisaje se caracteriza por la presencia de la cantera de Bauxita El marco es el fondo azul vivo del canal de Otranto mientras que la antigua torre del Serpe se asoma desde la costa El rico contraste de colores hace de este lugar una de las vistas más únicas de Salento y un destino para todos los amantes del Geoktrekin La cantera fue explotada por los años 40 para la extracción de Bauxita para luego ser desmantelada en 1976 Desde su abandono en poco tiempo la naturaleza ha regenerado el territorio para dar vida a un nuevo ecosistema lacustre El estanque es alimentado por las lluvias y la filtración de los acuíferos cercanos En los últimos años la cantera ha atraído el interés de miles de visitantes curiosos que se empujan en las laderas rojizas de la cuenca para disfrutar del paisaje especialmente al atardecer cuando el cielo y la tierra se mezclan en escénicas variaciones de rojo y turqués El representante del paisaje naturalista utrantino es Punta Palachía con su faro del siglo XIX Es el punto más angosto del canal de Otranto un encuentro pintoresco entre el Adriático y el Iónico Puede llegar desde la costa que desde Porto Vadisco conduce a Otranto por un largo sendero que desciende hasta el punto más bajo del alto acantilado dominado por el majestuoso y blanco faro construido en el siglo XIX el faro de Punta Palachía es uno de los 161 faros de Italia y también uno de los cinco luces del mar mediterráneo reconocida y protegida como un sitio de interés comunitario Capo de Otranto como se indica en los mapas náuticos es el punto más oriental de Italia así como el cruce de los dos mares que han sido escenario de innumerables historias y leyendas un rincón de paraíso completamente inmerso en el bosque mediterráneo que domina el paisaje a su alrededor suavizando la nitidez del alto acantilado y dando un toque de armonía cromática poética con el mar azul a lo largo de la costa de Otranto la grota de Chervi se encuentra cerca de la ciudad de Portobadisco es una cueva costera definida por el National Geographic como la capilla sextina de la prehistoria debido a la presencia de numerosas pinturas que datan del neolítico y que decoran las bóvedas y las paredes el sitio fue descubierto en febrero 1970 por el grupo espeleológico salentino Pascuale de Laurentiis la cueva está estructurada en tres largos corredores que se extienden por varios metros bajo tierra en túneles entornos y caminos internos que se comunican entre sí en el interior hay un importante manifiesto artístico de la civilización neolítica completamente realizado con el uso de guano de murciélago y ocre rojo aproximadamente 3.000 figuras estilizadas han sido catalogadas por un complejo ciclo iconográfico prehistórico que data de hace entre 8.000 y 5.000 años atrás para dar el nombre a la cueva son las numerosas escenas de caza que se caracteriza por la presencia de siervos común en la zona del salento los sujetos representados son múltiples las circunferencias decorativas son significativas interpretables como representaciones de las tribus y sus líderes que se reunían alrededor de ellas imágenes con un contenido simbólico y en algunos casos mágico enriquecido con decoraciones geométricas el pictograma más famoso de la cueva es lo shamano muy probablemente la representación estilizada de un hechicero o un dios danzante en la antigüedad el sidio tenía que estar vinculado a los ritos sagrados y propiciatorios un legado de la cultura religiosa de las poblaciones neolíticas del salento hasta la fecha la cueva de los siervos no puede ser visitada por el público en general a fin de preservar el frágil medio ambiente y los importantes monumentos prehistóricos que allí se custodian el primero o o y el o Amén.